ya le pusiste ya ya bueno amigos suscriptores aquí llevándole aquí en esta en esta laja fina aquí estamos con la comandante que la comandante está de luto ahí usted está grabando y usted para que me lo puso así usted tiene que darle vuelta ya ve que yo no sé por ahora le decía yo que que me enseñara porque yo bueno señores suscriptores aquí dándole un mensaje de que la comandante pues se encuentra de luto se le murió el el prometido el prometido de marrinche pues que tanto lo amaba ella ella me decía que hoy íbamos a hacer unos videos con marrinche y y me da la mala noticia de que marrinche ya había muerto para mí fue muy duro porque conocí a marrinche y una persona muy humilde humilde pero diosito sabe pues porque se lo llevó pues eh usted como se siente comandante bueno yo me siento muy triste porque llevábamos una conversación tan bonita pues ante noche el murió anoche ante noche tuvimos una conversación hablamos hasta del matrimonio hablamos que en realidad nos íbamos a casar pues me comentó él que lo aceptara que se quería casar y que no le pusiera cuidado a los malos comentarios de las personas que me dijeran algo mal de él y que él iba a cambiar de que iba a dejar el vicio le dije yo de que le iba a llevar la patiante alcohólica que se la iba a llevar hoy día sábado para que la comenzara a tomar y dejar el vicio y le dije que si me prometía que él iba a cambiar y me dijo que si estaba dispuesto a cambiar a cambio de que yo me casara con él este le dije yo de que lo iba a ir a traer hoy día sábado para que hiciéramos los videos y me dijo él de que no de que lo fuera a traer el día de ayer pero yo tenía que hacer mis quehaceres aquí en la casa primero me pude hacer los quehaceres y después lo iba a ir a traer cuando yo le hablé le llamé como a las 10 de la mañana él no me contestó el teléfono después le hablé como a las 11 y no me contestó bueno yo pensé de que tal vez se le iba a llevar el salvador y sus aventuras video era mi esperanza que yo tenía que él andaba trabajando con algún otro canal este bueno ayer estuve hablando mucho del finado marrinche hablando con una amiga de que en realidad se iba a llevar a cabo la boda que en realidad los íbamos a casar me hice tantas ilusiones de que en realidad íbamos a hacer un matrimonio de verdad porque siempre lo planeamos lo pensamos pero hubieron muchos problemitas que no se llevaba a cabo que a veces lo retirábamos pues íbamos vuelto a reconciliarlo en el noviazgo eso fue antes noche tuve una conversación tan bonita con él pues eran como a las 9 de la noche y nosotros todavía estábamos hablando llevamos como dos horas hablando él se reía por medio del teléfono pues yo me reía y me dice él que este marrinche es bien loco entonces le digo yo si se encontró el marrinche con la marrincha loca y somos felices platicando entonces yo me sentía feliz platicando con él yo estaba sola aquí en el corredor eran como a las 9 de la noche y platicando con él y me dijo él que él quería una mujer que fuera formal que solo fuera para él que no anduviera de loca con otros hombres llevamos una conversación tan bonita que nunca me imaginé que un día después me dieran la mala noticia de que él ya iba fallecido cuando me dan la noticia anoche como a las 7 y medio 8 no sé porque no vi ni el reloj cuando yo estaba feliz contándoles a mis amigos una amiga que es bien de confianza le conté de que me iba a casar con marrinche de que íbamos a hacer el en vivo hoy sábado que íbamos a hacer unos videos que íbamos a cocinar juntos pues yo me hice tantas ilusiones me pude ensayar una canción como cuando uno la pareja lo deja a uno y después se reconcilié me dijo él que las ensayara muy bien porque hoy el día sábado las íbamos a cantar en vivo pero lastimosamente el destino lo jugó otra jugada pues nunca pensé que tan pronto se fuera marrinche bueno si es la ley de la vida pues yo me hice tantas ilusiones pensé de que hoy iba a pasar un día feliz con él cocinando platicando haciendo el en vivo me hice tantas ilusiones pero la vida lo jugó otra jugada que él se murió pues yo nunca pensé él me rogó que lo fuera a traer el día de ayer que lo fuera a traer a las 10 de la mañana o sea día viernes día viernes sí y entonces yo me puse a hacer lo que hacer y dije yo le voy a llamar porque le voy a decir que me venga en el bus que aquí lo voy a estar esperando yo pensaba cocinar la comida tener ya preparar para darle de comer cuando viniera pero la verdad ya lastimosamente ya no me contestó el teléfono pues me estuvo contando la hermana que ya cuando estaba él ya agonizando se puede decir le decía que me hablara a mí que quería hablar con la niña Lilia que quería hablar pero lastimosamente donde ellos viven no hay señal él ya no se pudo comunicar conmigo y la señal no pega allí en el jocote donde vive la hermana pues así fue pues la mala noticia me la dan yo no podía creer pensé que era una pesadilla lo que yo estaba viviendo yo le pedí a Dios que todo fuera una mentira pero la verdad fue realidad hoy en la mañana me levanto no me podía dormir anoche llegué como a las 11 de la noche me da vuelta por un lado me da vuelta por otro lado miraba las redes sociales no había ningún aviso todavía pues me levanto en la mañana hacer los quehaceres del oficio como a las 5 y de allí me voy a agarrar el bus cuando miro las redes sociales veo de que Marrinche sí en verdad iba a fallecir bueno ha sido un golpe muy duro usted no lo creía no lo podía creer para mí ha sido un golpe muy duro porque créame de que lo aprecié mucho desde el primer día cuando yo en el buen salvadoreño pues hicimos el primer video le llegué a tener aprecio como compañero de trabajo pues créame que hubo un momento de realidad que yo estuve bien enamorada de ese hombre pero de repente hubieron otros problemitas pues me fui algo decepcionando pues ante noche íbamos reconciliados hablamos nos entendimos y que se iba a llevar la boda en realidad bueno pero el destino me jugó otra jugada él sabe por qué lleva así las cosas nomás lo que me queda decirle pues que a la familia como la hermana que le dé resignación que le dé fortaleza y lo mismo le pido a Dios que me dé fortaleza porque para mí créame que cuando ya iba cerca de llegar yo sentía que mi cabeza me daba vuelta porque yo padezco de la padezco de la tensión de la presión eso me afecta bastante tener problemas así de repente que me den una mala noticia pero yo le decía al señor dame fuerza dame fuerza que voy a llegar a donde lo tiene pues así ha sido pues aquí ahorita que estoy en casa haciendo este video y voy a listarme para irme para la vila espero en Dios que hay este transporte y primero Dios que todo me va a salir bien pues primero Dios le pido a los suscriptores a los que lo apoyaron pues le pido mil gracias a todos los suscriptores que en verdad lo apoyaron a Marrinche que tuvieron el gran corazón de ayudarle porque él se alegraba mucho cuando los suscriptores le ayudaban económicamente pues yo les agradezco y me siento por un lado me siento satisfecha porque el día lunes lo visité me llevé una cuesta que un suscriptor mandó al dinerito me siento tan le digo de que me siento triste por un lado y al mismo tiempo me siento tranquila de mi conciencia porque hasta última hora pues casi estuvimos hablando fue una amistad bonita y gracias al señor pues de que ya él para irse de este mundo conversamos hablábamos tres veces al día él me llamaba me llamaba me decía ya le puse saldo el teléfono mi amor ya este para estar hablando con usted y espero de que vamos a llevar una vida feliz que vamos a vivir bien yo voy a cambiar pero bueno el destino tomó otra decisión y así es amigos suscriptores pues les pido de que si pueden ayudarle a la hermana a las niñas gemelitas que él siempre me hablaba de las niñas gemelas y de su hermana si le pueden ayudar con una ayudita económicamente para sus niñas pues sería bienvenido pues el finado Marrincha me hablaba mucho de su hermana que lo apoyaba que le lavaba la ropa que lo apoyó su hermana pues le vivió gracias a Dios que su hermana lo apoya pues un saludito también allí para mi amiga Isabel un saludito para mi gran amiga Glora que el señor me lo bendiga un saludito para mi amiga Gloria la tocalla de mi hermana un saludito para la familia Andrave que está allá en Estados Unidos un saludito para Jessica Orante y un saludito para todos los suscriptores que el señor me lo bendiga créanme que me siento con el corazón destrozada pues nunca pensé esta mala noticia tan luego yo siempre pensé de que él iba a morir porque ya los médicos le iban dicho de que ya estaba mal de salud pero nunca pensé que la muerte viniera tan pronto por él yo siempre me hacía ilusiones y a veces me ponía a pensar que para mi iba a ser muy duro cuando Marriche muriera por la amistad que yo llevaba así es que amigos suscriptores les pido muchas bendiciones y usted que tiene que hablar yo comandanta yo le digo que he sentido pésame pues yo sé que usted estaba bien agarrada de Marriche y usted me había dicho que íbamos a hacer el video hoy el día sábado que íbamos a cocinar que que nos los iba a quedar el video un bien bonito con Marriche pero lastimosamente pues se llegó ese que solo Dios sabe lo mejor pues aquí en esta tierra vamos de paso vamos de paso nacemos producimos y morimos así es que yo pues por eso como dice un canto de la iglesia hay que morir para vivir dicen que el morir es ganancia que hay que morir para llegar a la tierra para vivir pues yo lo único que pido pues que mi Diosito me lo tenga en su santa gloria Marriche que pues que le haya perdonado todos sus errores que tal vez cometió aquí en la tierra que Dios le dé que descanse en paz pues para mí no está fácil la prueba que estoy pasando porque lo admiré mucho pues anduvimos como compañeros de trabajo anduvimos tan felices siempre yo anduve bien feliz en los bailes hasta la hermana le contó que iba andado bailando quitando ganas bailando ese asunto conmigo pues siempre él dice que le decía vino la bigotuda este le dije yo a la hermana que me decía la bigotuda porque como que iba a ser varón se me hacen unos bigotillos aquí verdad entonces por eso él decía que iba llegado a ver la bigotuda pues era bien chistoso pues antenoche estuvimos chistando pero nunca pensé que esta sorpresa llegara de repente pues les pido amigos suscriptores pues que el señor me los bendiga y me después aquí despidiendo este video aquí estoy en mi terreno aquí donde vivo pues aquí en la champita porque no este supuestamente el terrenito que mi mamá me lo ha asignado que no tengo escritura pero yo siempre digo así mi terreno donde vivo donde uno vive comandante dice uno mi casa mi casa donde uno vive cuando uno se muere pues no se lleva nada esto es la mira esto es de Dios si claro la tierra es de Dios y nosotros somos abono para la tierra entonces tenemos cierto tiempo pues que hasta ahí llega dice Dios hasta donde vamos a llegar pero uno tiene que estar preparado con las cosas de Dios para porque uno nunca sabe que hora y que día lo va a llegar como dice el dicho pues sabemos como nacemos pero donde vamos que hora vamos a morir no lo sabemos no lo sabemos así es que siempre que uno sale hay que encomendarse al señor ponerse en las manos de Dios porque si le tocó pues ya le tocó le tocó pues y hay que aceptar la realidad yo el otro día me puse mal de salud fíjese que me desmayé yo sentía que la hora ya me estaba llegando si me habló usted pero gracias a Dios de que me hizo una azucarada y mi amiga se despreocupó mucho Dios mío me va a morir aquí gracias al señor que no estaba sola gracias a Dios que en ese momento estaba mi amiga pues yo le agradezco a mi amiga que siempre está pendiente de mí bueno amigos suscriptores que el señor me los bendiga me despido con esta con muchas bendiciones que Dios me los bendiga me los bendiga acá eres me los bendiga me los bendiga